Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Capitán, nos hablan de un accidente grave de tránsito a la altura de Cementos del Valle, Cementos Argos, perdón. Sí, señor. En este momento se estaba atendiendo ese accidente frente a Cementos Argos. Hasta el momento el reporte es de seis personas heridas y una persona fallecida. Pero ¿cuáles fueron las causas? Porque recordemos que hay una emergencia por un hueco y se está utilizando un solo lado de la vía como reversible. Precisamente como esa vía está utilizándose en doble sentido y se presentó la colisión de frente entre una buseta que aprecia el servicio Jal y Jumbo y otra de operación nacional. Entonces, pues ese es el saldo que tenemos hasta ahora frente a Cementos Argos. Entonces, seis heridos y una persona muerta. Hasta el momento es el reporte que nuestras unidades que están trabajando allí en el sitio. ¿Y eso sucedió hace pocos minutos y se requieren ambulancias? Ya hay ambulancias suficientes para atender la situación. Ya están prácticamente trabajando en la atención de los heridos. Muy amable, capitán. Feliz día. A ustedes, con mucho gusto.